Los movimientos independentistas no ayudan a España ni a Cataluña. Todo lo hacen porque han perdido las elecciones y tienen agarrada ahora mismo la justicia. Y como dice el Consejo del Poder Judicial y la Asociación Mayoritaria de Jueces, lo que quieren ustedes es burlar cualquier control institucional, confundiendo la amnistía con el interés, el de España, con el interés del presidente. Van contra el pluralismo político y están intentando que los responsables políticos ya no respondan de sus delitos ante los tribunales. Ustedes están atentando contra el pluralismo político. ¿Opina entonces, por tanto, que los jueces, que el rey, que la policía son fachas, van ustedes también a amnistiar a aquellos autónomos, a aquellos empresarios que crean los empleos, que luego aquí nos llama la atención cómo los sacan, si dejan de pagar un mes los impuestos? ¿De verdad que van a tratar de la misma manera todos? Mire, señoría, la impunidad es incompatible con la prosperidad y especialmente con el empleo.